Dime que me haces, si no me quieres ver Sabes lo que pasa el tiempo, pero ya que No es tu padre, no es tu madre Pero es posible, es amor que Porque te entregue todo lo que no te lo es Que estás tan rico a la vez Y nunca está de papo a ver Cuando te lo pesan, te lo es Cuando te lo pesan, te lo es Que te lo pesan, te lo es Que te lo pesan, te lo es Solo te lo pesan, te lo es Y de tu cara pa' estar Antes de que nadie te lo es No te lo pesan, te lo es Ya cuando te lo pesan, te lo pesan Y no te lo pesan No te lo pesan, te lo pesan Y no te lo pesan, te lo pesan Y no te lo pesan, te lo pesan Y no te lo pesan Y tu cara pa' estar Y no te lo pesan Y es que no te lo pesan Y que no te lo pesan Tú eres la amiga mujer Y yo siempre es tu papá Y yo lo amigo de los momentos que muchos recordamos Cuando a Dios miraba siempre te lo pongo Si te lo pesan, te lo pesan Tú eres mi medicina Tú eres mi celestial Conmigo tu otra vida Conmigo si tu real Por sie negra cuidan No son ose Termina solo Placias mi utra Dime que me hacipes En mi sin que me quierashyun Si habras por qué mas sen Bueno te lo pesan Y no te lo pesan ¡Gracias! ¡Gracias!